Con sabor al extremo, pura sabrosura. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los americanistas! Oigan, familia, como ahorita ya todos nos olvidamos de las dietas. Bueno, ahorita, ¿qué es dieta? Ya ni nos acordamos. Por favor, vamos a ver qué delicia nos preparó mi querido Ramal Villegas. Así es que hagan estómago, compañeros. Allá en casita también se trata de unos antojitos deliciosos. Bueno, literalmente es una bomba de sabor. Por supuesto, lleva el sello de... ¡La pura sabrosura! Nos encontramos en Colonia Julhuacán. Me vine con mi querido Pablo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, amigo? Aquí andamos. Aquí estamos en Bombas Grill, donde preparan todo al carbón, ¿cierto? Claro que sí, todo va al carbón, amigo. Cuéntanos, ¿qué tienes aquí? Aquí tenemos lo que son las salchichas para el hot dog. ¡Ándale! Las salitas, las tortillas y la carne de hamburguesa. Cuéntanos, ¿cuál es así como lo más monstruoso que vende? Lo más monchoso, como dice. Sería la hamburguesa, la Bombas Grill. ¿La Bombas Grill? Está muy rica, muy rica. Excelente. ¿Y cuánto nos sale venir y comer aquí al carbón? Con 150 pesos se va satisfecho. ¿Cuál es la salsa que tú nos recomiendas? La más rica, que es la calcera, es la de mango habanero. Mango habanero. Mango habanero. Es la de la casa. Así es. Cada una de estas garnachitas al carbón es más que deliciosa. Y es que a donde voltees, todo se antoja. Para venir y probar aquí todo el carbón, ¿dónde se encuentran? Entre Calzada de las Bombas y Esquina Santa Cecilia. En 7M10, Coahuacán. Delegación Coyoacán. Me voy encantado, Pablo, con esas papas, los jochos, la hamburguesa, las alitas, las cocidas. Todo está increíble y al carbón queda de maravilla. Tú sin duda tienes las 3B de bueno, bonito y barato. Así que te pondré la garantía de la pura sabrosura al extremo.